Sean tan amables de ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra la ciudadana maestra Gloria Rebeca Guevara Manso, Secretaria de Turismo. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Mario López Valdés, gobernador del estado de Sinaloa y nuestro anfitrión el día de hoy. Saludo con mucho afecto a la señora gobernadora de Yucatán, a los señores gobernadores de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nayarit, Sonora, Tabasco y Zacatecas. Muchísimas gracias por acompañarnos. También al diputado Carlos Manuel Joaquín González, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Senadora Margarita Villascusa, representante de la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores. Licenciado Alejandro Higuero Osuna, presidente municipal de Mazatlán. También saludo al diputado Francisco Salvador López Brito, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa. Magistrado Enrique Pinsunza, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Maestro Jorge Enrique Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Y a todos los distinguidos integrantes del presidium, distinguidos empresarios, distinguidos invitados especiales, amigos todos, representantes de los medios. Hoy es un día muy importante para quienes integramos al sector. En todo el mundo se celebra el Día Mundial del Turismo, el cual este año está dedicado al acercamiento entre las culturas. Esta conmemoración para nosotros tiene un valor particularmente especial, porque este año ha sido decretado 2011, el año del turismo, por el presidente Felipe Calderón. Con motivo de esta celebración, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Tales Refi, nos ha enviado un mensaje que quisiera compartir con todos ustedes. Ponemos el video, por favor. I'm delighted to be speaking to you in Mexico today and congratulating you on celebrating World Tourism Day in Mexico this year under the theme Tourism Links Culture. Mexico has been a tremendously success story that we take pride in. Last February, I had the honor and the privilege of attending with President Felipe Calderón, a very important event that celebrates tourism and places it high on the national agenda. In the presence of all government ministers, local governors, parliamentarians, and in the presence of hundreds of people, we signed together the national agreement and President Calderón declared 2011 as the year of tourism. We are proud of the achievements of Mexico and we are sure that it is on the right path in celebrating all the good things that tourism can bring to the people and to the society and to the country of Mexico. It gives me great pleasure to join you here from the headquarters of UNWTO in Madrid, España, and congratulate you on this wonderful day that you're having in Mexico. Congratulations. In Mexico. Congratulations. Congratulations. A nivel internacional, lo cual nos llena de orgullo. El liderazgo del presidente Calderón por el turismo ha sido ya reconocido por los principales organismos a nivel mundial, con la entrega reciente del Golden Book por parte de la Organización Mundial de Turismo y el WTTC, World Travel Tourism Council. Por eso, tanto Talley Riffay de la OMT como David Scouse, el presidente de la WTTC, fueron testigos de un hecho histórico para nuestro país, la firma del Acuerdo Nacional por el Turismo. Esto representa ya un logro inédito en México. El pasado 28 de febrero, el presidente nos convocó a trabajar unidos en una agenda única por el turismo a través de este acuerdo nacional. Hoy, siete meses después, en el Día Mundial del Turismo, es un excelente momento para que juntos evaluemos los logros hasta la fecha. Actualmente, gracias al esfuerzo de todos, llevamos un avance global de un 35 por ciento en la implementación de las 101 acciones que componen este acuerdo. Esto representa un avance muy importante, lo que demuestra que trabajando unidos podemos lograr cosas trascendentes para nuestro país. Quiero agradecer al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, por su liderazgo y apoyo incondicional al turismo. Su respaldo y conocimiento del sector nos ha permitido lograr importantes avances. Muchísimas gracias, presidente. También quiero agradecer y reconocer a la gobernadora de Yucatán y a los gobernadores que nos acompañan y los que no están también presentes, que no solamente se sumaron a la firma de este acuerdo, sino que se han involucrado personalmente para que todos los actores locales y sus gobiernos apoyen esta gran iniciativa a través de sus gabinetes turísticos. Les agradezco muchísimo el apoyo que están brindando al turismo en todos sus estados. Muchas gracias. Agradezco también a las distintas secretarías de Estado que han estado cumpliendo cabalmente sus compromisos y asignando recursos a esta actividad tan importante para el país. Asimismo, quiero agradecer a los diputados y senadores, sobre todo a los integrantes de la Comisión de Turismo Federales y Estatales, por su gran contribución en la agenda legislativa que nos permite crear mejores condiciones para el desarrollo de nuestro sector. Muchas gracias a todos. A los empresarios, a sus dirigentes y organizaciones, reconozco su compromiso decidido, clave para la ejecución de este acuerdo. Con el apoyo de ustedes, estamos trabajando para incrementar la inversión y la generación de empleos. Reconozco y agradezco también a los sindicatos y a sus líderes que se sumaron a este acuerdo para mejorar las condiciones de trabajo y capacitación de todos sus trabajadores. Les agradezco a las universidades e instituciones académicas que han sido un espacio privilegiado para la reflexión y la difusión del acuerdo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy estamos creando los cimientos necesarios en nuestro país para alcanzar un mayor desarrollo. Sabemos que falta mucho por recorrer, pero no tenemos duda de que vamos en el camino correcto. México ha dado un gran primer paso y si seguimos trabajando unidos, no tengo ni la menor duda de que se convertirá en uno de los cinco principales destinos del mundo. Y al final del día, todo esto se traducirá en mayor bienestar y mejor calidad de vida para millones de mexicanas y mexicanos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Gracias. 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 A continuación, se proyectará el video, sigamos trabajando unidos. Gracias. 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 Toma la palabra el ciudadano maestro Jorge Enrique Dávila Flores, presidente de la Confederación Nacional de la Confederación Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. Su presencia aquí en este evento, señor presidente, ratifica el apoyo incondicional a la industria turística de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de antemano por todo lo que se ha hecho por el turismo en nuestro país. Licenciado Mario López Valdés, gobernador constitucional del estado de Sinaloa, anfitrión. Felicidades, gobernador, por el evento. Maestra Gloria Guevara Manso, secretaria de Turismo, señora gobernadora de Yucatán, señores gobernadores, señor alcalde Alejandro Higuera, gracias por su hospitalidad. Diputado Carlos Joaquín González, presidente de la Comisión de Turismo del Congreso, senadora Margarita Villascusa, de la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores, presidente del Congreso del Estado de Sinaloa, diputado Francisco López, magistrado Enrique Isunza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, distinguidos presidentes de organismos empresariales hermanos del sector turismo, distinguidos presidentes de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo que nos acompañan, funcionarios federales, estatales y municipales, amigos de los medios de comunicación, damas y caballeros. Hablemos y actuemos bien por México. Es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo esta ceremonia donde celebramos a México como uno de los destinos turísticos más importantes, por sus grandes bondades y aún más por ser un lugar con oportunidades que nos permiten seguir promoviendo e impulsando esta actividad. Quiero felicitar al gobernador del Estado de Sinaloa, a Mario López, por haber emprendido y organizado este importante evento en este precioso Estado y en esta preciosa ciudad. Felicidades, señor gobernador. Felicidades, señor gobernador. Juanagh, ¿qué ذ green Another principio está la consulta. Ya está en ley de la paz y esta warranty presenta 50 mil millones de actividades económicas en México. Y su importancia es tal que representa más del 9% del Repro Assistant Interno Bruto corporate, más de 2.5 millones de empleos directos y más de 7 millones de empleos indirectos. En el turismo se encuentra un presente de cambios y un futuro sólido, un mosaico de posibilidades para detonar. Tenemos excelentes playas, cultura, historia, gastronomía, pueblos mágicos, son, entre otros, lo más emblemático de un país como es el nuestro. Por ello, como dice el video que acabamos de presenciar, sigamos trabajando unidos por el turismo para seguir escalando peldaños que nos logren situar como uno de los cinco destinos de mayor importancia a nivel mundial. Esa es la meta que nos hemos propuesto en el Acuerdo Nacional por el Turismo. Señor Presidente, a principios de año, durante la Convención Nacional por el Turismo de Concanaco Servitur, usted dio el banderazo de arranque al declarar el 2011 Año del Turismo y dio el banderazo para iniciar los trabajos de la Alianza Nacional por el Turismo. Con estas acciones hemos logrado grandes avanzos. Quiero felicitar al presidente por el liderazgo que ha imprimido a la actividad turística de nuestro país. Hemos visto cómo ha estado en diferentes partes del mundo invitando a que vengan a conocer nuestro país. Nada menos, la semana pasada tuve la oportunidad de presenciar lo que presentó en la ciudad de Nueva York, el Royal Tour, que tuvo un éxito sin precedentes y hemos recibido innumerables comentarios positivos de esa presentación. No hay duda que vamos por el rumbo correcto, trazando los objetivos para alcanzar las metas que posicionen una nación tan valiosa como la nuestra. Estamos orgullosos de lo que representamos y de lo que somos y tenemos por estas razones que hay que seguir fortaleciendo el turismo en nuestro país. En México recibimos cerca de 23 millones de turistas internacionales al año. Ocupamos el segundo lugar en el continente americano y el décimo lugar a nivel mundial. Debemos buscar, como lo marcan las metas de la Alianza Nacional por el Turismo, en algunos años más, ser la quinta potencia mundial. Al inicio de año, cuando establecimos estos compromisos como sector privado con la Secretaría de Turismo y con el gobierno federal, hicimos algunos planteamientos. El primero de ellos fue el disponer de financiamientos blandos para las pymes turísticas a través de Fonatur o de la Banca de Desarrollo. Nos abocamos a presentar una propuesta al presidente de la República, una propuesta que elaboró la confederación en conjunto con el Tecnológico de Monterrey. Y públicamente quiero reconocer el apoyo que brindó el presidente Calderón al dar la instrucción de que se destinaran 300 millones de pesos adicionales a los fondos de garantía para que a través de la banca comercial las empresas, las pymes de todo el país puedan recibir créditos a tasas preferenciales, incluyendo las pymes turísticas. Muchas gracias, señor presidente, por el apoyo a este proyecto. También planteamos el fortalecimiento de la promoción turística dentro del país y en el extranjero para mejorar significativamente la imagen de México como destino competitivo y para difundir su amplia y diversa oferta turística. También en el marco de los eventos que se realizaron la semana pasada en la ciudad de Nueva York, tengo el agrado de comentarle que hemos firmado un acuerdo con la Cámara México-Americana de Nueva York para que la campaña Hablemos y Actuemos Bien por México se extienda a los Estados Unidos y posteriormente a Canadá. También planteamos un apoyo para tener más frecuencias de vuelos y tarifas accesibles, continuar con la mejora de la señalización turística en las carreteras del país, la capacitación a los recursos humanos que se dedican a la prestación de servicios turísticos y con gusto podemos comentar que a la fecha llevamos más de mil empresas capacitadas dentro del programa Moderniza que ejecuta la Concanaco con el apoyo de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía. La promoción en la conformación de los consejos consultivos de turismo en estados y municipios. Es importante señalar que estas propuestas, algunas de ellas como ya lo comenté, se han convertido en realidad y se han transformado de propuestas a políticas públicas concretas que están mejorando la actividad turística de nuestro país. Sabemos que esto es sólo el comienzo de más estrategias que llevarán a México por la vía del progreso. En el caso de la Confederación, nuestras cámaras afilian a más de 650 mil empresas, muchas de ellas dedicadas a la actividad turística. Se genera el 53 por ciento del empleo formal y el 51 por ciento del Producto Interno Bruto de nuestro país. Estamos convencidos plenamente dentro del sector privado que la mejor forma para combatir la inseguridad y el crimen organizado es precisamente generando más y mejores empleos. Asumimos los retos y parte de este compromiso que tenemos los empresarios del país y la sociedad es el de contribuir en el fortalecimiento del sector turístico. Por tal razón, me da mucho gusto comentar algunos de los resultados producto del Acuerdo Nacional por el Turismo. Se han desarrollado importantes inversiones para mejorar la infraestructura en hoteles, restaurantes, agencias de viajes y otros establecimientos con el fin de asegurar un servicio óptimo para los turistas. Tan sólo para atender la demanda en las temporadas altas de Semana Santa y Verano, se contrataron más de 2 mil 600 personas en las agencias de viajes a fin de asegurar la calidad y oportunidad en el servicio. Asimismo, distintas agencias de viajes realizaron una inversión de tres millones de pesos en capacitación y de 40 millones de pesos en mejoras tecnológicas. Estamos trabajando en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su grupo de capacitación, logrando ser copartícipes en el programa piloto del Sistema Nacional de Capacitación Turística, además de difundir la opción de usar el crédito de Infonacot para los vacacionistas. Tenemos estrecha comunicación con nuestras 254 cámaras de comercio y nuestras 900 oficinas en todo el país, que también han estado participando activamente impulsando esta Alianza Nacional por el Turismo. Quiero resaltar también la puesta en marcha de la segunda etapa de la campaña Hablemos y Actuemos Bien por México, que además de una amplia difusión en radio y redes sociales y directamente en las 900 ciudades más importantes de México en donde tenemos oficinas de cámaras y delegaciones. Gracias a ello, hoy más mexicanos están conscientes de la importancia y del valor del sector turístico como una herramienta fundamental para el desarrollo del país y al mismo tiempo descubren las maravillas de los distintos atractivos que existen en México. Próximamente, como lo dije anteriormente, esta campaña se extenderá a los Estados Unidos y a Canadá. Los empresarios tenemos la obligación de dar a conocer las cosas positivas que tenemos en nuestro país. Esta campaña busca precisamente crear conciencia y entre más nos comprometemos, seremos más las voces que lleguen a cada rincón para consolidar nuestra imagen como nación. Además, hemos firmado convenios con el Instituto Tecnológico de Monterrey y con la Universidad Nacional Autónoma de México en los que los primeros estudios que hemos solicitado precisamente son con relación a la actividad turística de nuestro país. Obviamente, no estamos satisfechos porque estamos convencidos que podemos lograr mucho más reactivando las regiones con inversión, con infraestructura de primera, con carreteras, rescatando sitios arqueológicos, capacitando al personal, adelantándonos a las necesidades de los turistas porque somos, en este momento, uno de los principales centros de atracción a nivel mundial por la identidad cultural que tenemos. Tenemos que aprovechar estas ventajas y seguir trabajando unidos. Un país competitivo en materia turística representa el desarrollo, dando lugar a la participación de las pequeñas y medianas empresas del sector, lo que conlleva a más oportunidades de empleo, de crecimiento y bienestar para las familias mexicanas. Quiero también reconocer el trabajo de la secretaria Gloria Guevara por su compromiso con el turismo nacional y el apoyo que ha brindado al sector privado del turismo y también a nuestra confederación. Su energía, su dedicación, su empeño, su liderazgo se reflejan en los resultados que tenemos en la actividad turística de nuestro país. Felicidades, señora secretaria. Señor presidente, señora secretaria, continuemos trabajando juntos, gobierno e iniciativa privada. Cuenten ustedes con nuestra confederación. sabremos responder y hacer nuestra parte para que la industria turística y nuestro país sigan creciendo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el ciudadano licenciado Mario López Valdés, gobernador del estado de Sinaloa. Gracias. 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 Buenos días. Quiero saludarlos a todos con un enorme afecto, reconocimiento y respeto. Señor presidente, le he escuchado decir que usted quiere ver más México en el mundo y más mundo en México. Qué mejor forma de hacer honor a sus palabras que a través del Día Mundial del Turismo, aquí, en este pequeño rincón de nuestro México, en Sinaloa, en Mazatlán, donde hasta un pobre se siente millonario se siente millonario. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, su presencia en Altece, nos congratula y nos motiva a los sinaloenses para retomar este proyecto de hacer de México y de Sinaloa el mejor destino mundial. Gracias. Quiero saludar a la maestra Gloria Guevara Manso, secretaria de Turismo, al diputado presidente Francisco Salvador López Brito, del Honorable Congreso del Estado, al magistrado presidente Enrique Insunza Cázares y al diputado federal Carlos Manuel Joaquín González, presidente de la Comisión de Turismo en el Honorable Congreso de la Unión. A la senadora Margarita Villascuso Rojo, señor presidente municipal Alejandro Higuera Ozuna, al maestro Jorge Dávila, presidente de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo, y quiero de manera muy especial a mis compañeros gobernadores, el ingeniero Carlos Lozano de la Torre de Aguascalientes. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias. Al licenciado Marco Alberto Covarrubias Villaseñor, gobernador del Estado de Baja California Sur. Al señor gobernador, licenciado Fernando Outimio Ortega Bernés, gobernador de Campeche. El licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador del Estado de Chihuahua. Al contador público, Jorge Herrera Caldera, gobernador del Estado de Durango. El licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado de Hidalgo. Del doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador del Estado de Morelos. Del ingeniero Roberto Sandoval Castañeda, gobernador del Estado de Nayarit. El licenciado Guillermo Padrés Elías, gobernador del Estado de Sonora. Andrés Garanier Melo, gobernador del Estado de Tabasco. Ivonne Araceli Ortega Pacheco, gobernadora de Yucatán. Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas. Señores gobernadores, muchas gracias por distinguir a Sinaloa y distinguir a Mazatlán, ya que este evento con su presencia resulta más concurrido que el propio tianguis turístico. Muy agradecido a los sinaloenses y mi gobierno con su presencia, al general de brigada, al vicealmirante, a los señores senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes, funcionarios de los tres niveles, medios de comunicación, al ex gobernador don Antonio Toledo Corro, señoras y señores. Señoras y señores, apenas hace una semana en Nueva York, la urbe más golpeada por el terrorismo y centro turístico por excelencia del país vecino, señor presidente, usted presentó el programa Ruta Turística 2011. Destacó los atributos turísticos de nuestro país, hoy, la que fuera una ciudad desbastada, hace 10 años, ocupa nuevamente el centro financiero del mundo y uno de los principales destinos turísticos sobre la faz de la tierra. De esos ejemplos son los que los sinaloenses aprendemos. Aquí quiero aprovechar la oportunidad que me da este evento para, en nombre de todos los productores sinaloenses, agradecer el apoyo irrestricto que le dio a Sinaloa en las últimas heladas, las más devastadoras de los últimos 60 años, donde perdimos 500 mil hectáreas. Y que gracias al esfuerzo de su gobierno, la coordinación con los productores, hoy podemos decir que la FAO tiene un reconocimiento, ya que nadie en el planeta ha resembrado una superficie tan grande en tan poco tiempo. Y a nombre de los productores y del país, le agradezco y quiero decirle que Sinaloa le está cumpliendo al país. El turismo es una de las principales palancas de desarrollo, lo entendemos como un ejercicio de la libre empresa, en donde confluyen importantes componentes de distribución, así como oportunidades para consolidar una política de empleo. Estamos a su lado, señor presidente, en la lucha por más y mejores empleos y coincidiendo con su compromiso y esfuerzo. ¿Y cómo no poder estar? Si esta política del Acuerdo Nacional por el Turismo es la primera vez que se alinean todos los factores en el país para tener una política pública y hacer de México el mejor destino. Tiene usted como meta colocar a México del décimo destino mundial al quinto. Aquí, con las inversiones que usted ha tenido a bien hacer, con la carretera Mazatlán-Durango, que es la carretera de mayor inversión como un eje transversal en el noroeste del país, en el norte del país, habremos de prepararnos los sinaloenses y de poder prepararnos para recibir a más visitantes. Con la inversión que tenemos en el centro integralmente planeado, de más de 12 mil millones de pesos, así está concebida, con una generación de empleos de 150 mil empleos, en una superficie de más de 2 mil 300 hectáreas, con 44 mil cuartos, esto significa que el proyecto de mayor inversión en su sexenio lo está haciendo en Sinaloa, lo está haciendo con nosotros y también se lo tenemos que agradecer, señor presidente, por darnos a los sinaloenses la oportunidad de demostrar la verdadera cara y lo que realmente somos, gente buena, trabajadora, hospitalaria. Así como hoy estamos aquí reunidos, en otras latitudes están festejando este mismo evento, en Aswan, Egipto. Estamos, señor presidente, lejos de esas inestabilidades que se viven en otras latitudes del planeta. La consolidación de la democracia en México es un ejemplo mundial de transición exitosa. Pero esto no hubiera sido posible sin una conducción económica que ha sido valerosa y acertada, que nos ha permitido sortear de la mejor manera posible los sucesos que desde el extranjero afectan a la economía nacional en general y a nuestra industria turística en lo particular. El reto no es menor, la crisis que desencadenó primero el problema de las hipotecas en los Estados Unidos, luego los problemas del déficit de sus finanzas públicas y ahora las crisis de los países europeos han afectado la actividad turística en nuestro destino y en todos los países. Mazatlán y Sinaloa, señor presidente, no es la excepción. Nos hemos visto o hemos visto cómo se cancelan las rutas de llegada de los cruceros a nuestro principal puerto y resentimos la desaceleración del arribo de visitantes extranjeros. No cerramos la vista, ni mucho menos queremos evadir la importancia de los hechos delictivos de alto impacto, pero estamos completamente comprometidos con el esfuerzo que encabeza su administración por luchar contra el crimen organizado. No habrá futuro para Mazatlán, no habrá futuro para Sinaloa, no habrá futuro para México sin este valeroso esfuerzo que encabeza el presidente Felipe Calderón. Y aquí, después de reconocerle su valor, señor presidente, quiero rendirles un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina que hoy han fortalecido a las policías locales. Ya usted no escucha que en Sinaloa se dice que es problema de la federación, usted no escucha en las policías locales diciendo que estamos rebasados. Hoy en Sinaloa los delincuentes no encuentran eco de complicidades y sé que así como superamos esa adversidad en la reciente helada, habremos de superar esta dura prueba contra los delincuentes. Gracias, señor presidente. Sinaloa hace un esfuerzo. Pasó de ser el octavo lugar como destino preferido en la pasada semana santa a ser sexto lugar. En la semana de Pascua pasó a ser cuarto lugar y en el reciente verano nos ubicamos como segundo lugar. Hoy, haciendo eco y replicando el Acuerdo Nacional por el Turismo, hemos decretado, señor presidente, en arropamiento a su política a nuestro gobierno que apenas lleva nueve meses como el sexenio del turismo. Aquí en Sinaloa todos entendemos que hoy el turismo ha llegado a desocupar a la segunda actividad más importante que teníamos, que era la pesca. Ocupa el 12% de nuestro Producto Interno Bruto y estamos empeñados, de veras, en hacer de Sinaloa y de Mazatlán un destino turístico de clase mundial. Permítame, amable auditorio, citar al presidente Felipe Calderón cuando los mexicanos decimos esta es tu casa es justamente lo que queremos decir para cualquier familia del país he aprendido que si uno llega en cualquier pueblo en cualquier lado del país y una familia, aunque sea pobre abre la puerta de su casa para usted todo lo da cualquier cosa que tenga se que se les pueda andar a ustedes para que ustedes se sientan cómodos así que el nombre del juego para los mexicanos es la hospitalidad y este es nuestro principal atractivo nuestra hospitalidad para saludar y convivir y hacer amigo al turista en México en Sinaloa y aquí en Mazatlán en este año del turismo tenga la seguridad, señor presidente que en Sinaloa seguiremos trabajando a su lado para que la industria sin chimenea sea un motor que apoye el desarrollo de México y así juntos honremos su palabra más México en el mundo y más mundo en México muchas gracias señor presidente por la distinción que le hace a nuestro estado muchas gracias a todos por venir a conocer la verdadera cara del Sinaloa de trabajo y de empuje que Dios los bendiga buenos días aplausos 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 a continuación se proyectará el video testimoniales de gobernadores e integrantes de la iniciativa privada sobre la importancia del turismo en México el acuerdo nacional por el turismo nos ha permitido construir las bases para fortalecer a México el turismo el turismo es trabajo en equipo y nos permite crecer es la oportunidad de hacer de esta industria la principal fuente de ingresos para nuestro país el turismo es generador de desarrollo y bienestar en primer término debemos entender la importancia del turismo el potencial que representa en términos de ingresos y divisas para nuestro país y la forma en que puede reactivar la economía nacional y las economías regionales por lo tanto debemos trabajar de manera coordinada la actividad turística es uno de los sectores más nobles de la economía que tienen un efecto multiplicador en la generación de inversión y empleo y para nosotros poner en valor esa riqueza es poner la posibilidad de que haya derrama económica que muchas familias que son prestadores de servicios turísticos que se dedican a la actividad comercial puedan ser beneficiados a través de la industria sin chimeneas nosotros estamos convencidos con el turismo porque es un gran potencial de desarrollo creo que una manera de poder fortalecer el turismo en México es apegarnos al acuerdo nacional para el turismo donde el gobierno federal haga su parte los gobernadores hagamos la nuestra los presidentes municipales hagan la suya nos ayuden los medios de comunicación y por qué no la propia sociedad ya que hacer turismo en México es tarea de todos el sector turístico tiene grandeza y una gran perspectiva de futuro toda la capacidad y toda la fortaleza del gobierno se encuentra focalizado a la realización de importantes acciones que buscan apuntalar la integración turística con plena responsabilidad social el turismo es reflejo de cultura y tradición el turismo nos ha permitido lograr un equilibrio regional en nuestros destinos turísticos hemos hecho con mucho éxito promoción nacional e internacional mostrando con orgullo nuestra historia y cultura inigualables nuestra rica gastronomía y bella arquitectura tenemos los brazos abiertos y la sonrisa en el rostro para hacer de su viaje un recuerdo inolvidable tan importante es el turismo para nuestra economía que somos pioneros en actividades turísticas de inclusión de niños, jóvenes, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad en el último año hemos sido objeto de grandes distinciones como los nombramientos de la UNESCO a la Pirecua y a la cocina tradicional somos un país tan vasto y tan diverso que hay que garantizar que todos puedan venir a México y también que todos puedan ir a todo México el turismo es fuente de oportunidad estamos fortaleciendo al turismo en nuestro país con alianzas estratégicas para mejorar nuestra infraestructura tener una mejor conectividad aérea y ampliar nuestra oferta para facilitar la llegada de nuestros visitantes y hacer que viva una experiencia inolvidable el turismo es para nosotros fuente de oportunidades para este pueblo y por ello nos hemos enfocado en fortalecer esta importantísima industria a través de un trabajo intenso coordinado con la Secretaría de Turismo Federal nos hemos sumado a este propósito a esta gran meta nacional que implica colocar a México entre uno de los cinco destinos turísticos por excelencia en el mundo nuestra tarea será impulsar decididamente la competitividad de la industria turística nacional a través de la promoción de modelos sustentables en materia económica y social así como ecológica y cultural el turismo construye nuestro futuro es posible fortalecer el turismo en México generando conciencia entre la sociedad sobre el papel que juega como fuente de desarrollo económico y cultural al haberse decretado el 2011 como el año del turismo en nuestro país celebramos esta iniciativa de haberlo declarado y desde luego deseamos que en el 2012 podamos crecer en esta actividad en todo México en conclusión el que se le dé todo ese reconocimiento traducido en una serie de acciones como son la transversalidad los incentivos y mayor presupuesto el turismo es hoy por hoy una de las actividades económicas más importantes para el país de ahí que en la medida que adquiramos la conciencia para fortalecer esta actividad haremos de cada con nacional un promotor del país México tiene un enorme potencial y todos debemos aprovecharlo en este año del turismo la unidad nos ha permitido avanzar y generar acuerdos para consolidar a México como potencia turística sigamos trabajando sin olvidar lo que nos hace fuertes como nación unidos construimos un mejor país escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa presidente de los Estados Unidos mexicanos ¿Qué tal? Muy buenas buenos días todavía amigas y amigos me da muchísimo gusto saludarles desde luego saludo a mi amigo licenciado Mario López Valdés gobernador de este bello estado de Sinaloa le agradezco mucho gobernador sus palabras su hospitalidad al diputado Francisco López Brito presidente del Congreso y al magistrado Enrique Insunza presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa al licenciado Alejandro Higuera Osuna presidente municipal de este bello puerto de Mazatlán también al diputado Carlos Joaquín González presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y a la senadora Margarita Villascusa sinaloense representante de la Comisión de Turismo del Senado a nuestro amigo el maestro Jorge Dávila también agradeciéndole muchísimo sus palabras al licenciado Miguel Torruco Marqués presidente de la Confederación Nacional Turística al licenciado Jorge Hernández Delgado presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes al ingeniero Arturo Samperio González presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico a la señora y los señores gobernadores aquí presentes la gobernadora Ivonne Ortega del Estado de Yucatán muchísimas gracias una presencia muy nutrida por cierto de gobernadores lo cual le da la relevancia que tiene la celebración para México del Día Mundial del Turismo el gobernador de Aguascalientes Carlos Lozano el gobernador de Baja California Sur Marcos Covarrubias de Campeche Fernando Ortega de Chihuahua César Duarte de Durango Jorge Herrera de Hidalgo Francisco Olvera de Morelos Marco Adame de Nayarit Roberto Sandoval de Sonora Guillermo Padrés de Tabasco Andrés Granier de Zacatecas Miguel Alonso y desde luego nuestro anfitrión el gobernador López Valdés saludo también al general José Ismelo García comandante de la novena zona militar al vicealmirante Héctor Alberto Mucharrás Brambilia comandante de la cuarta zona naval a las diputadas a los diputados a las senadoras aquí presentes todos vinculados al sector turismo vinculados también a Sinaloa a las amigas a los amigos aquí presentes a todos los invitados especiales pues queridas sinaloenses queridos sinaloenses pues me da mucho gusto estar aquí en Mazatlán para conmemorar en este magnífico lugar el Día Mundial del Turismo este año por cierto se llama el tema Mundial Turismo y Acercamiento entre Culturas y si hablamos de culturas pues en México llevamos mano a nivel internacional francamente somos un pueblo muy afortunado también en eso en las expresiones culturales que tenemos en nuestra pluralidad de nuestra riqueza cultural y que bueno que así sea de hecho pienso que el turismo entre otras cosas en México tiene la extraordinaria ventaja de la riqueza cultural de las voces de la música de las canciones de la comida de los vestidos de nuestra gente un país multicultural en etnias un país multicultural en tradiciones pero unidos también por los mismos valores las mismas ideas los mexicanos hemos hecho por tradición por vocación y tenemos que hacerlo aún más del turismo una vía privilegiada para compartir las mejores cosas que tenemos para compartir nuestra historia nuestras riquezas naturales envidiables francamente y nuestras riquezas culturales y para algo que no está ni en los bosques ni en las playas ni en las catedrales sino que está en el corazón de cada mexicana y de cada mexicano que es nuestra hospitalidad el pueblo mexicano es un pueblo hospitalario y ahí amigas y amigos está una de las grandes ventajas que tenemos que aprovechar para llegar a nuestro objetivo de que México sea uno de los cinco países más visitados del mundo en esta década somos un país que cuando algunos escuchan las cifras del número de turistas que recibimos año con año verdaderamente se sorprenden el año pasado recibimos 22 millones de turistas internacionales sin contar los más de 6 millones de turistas que llegaron en crucero y los casi 50 millones de turistas que cruzaron en algún punto fronterizo del país este año y con todo el temporal la preocupación que hay en el mercado americano nuestro principal insumo todavía este año traemos un crecimiento de 3 y medio por ciento en los turistas hasta el mes de julio comparado con el año anterior y tenemos que seguir aún más sin embargo aunque aunque se siente y lo saben muy bien los turisteros mazatlecos se siente desde luego el efecto de la crisis en Estados Unidos sobre el turista americano que en todo el mundo no sólo en México sino en todo el mundo ha bajado sus flujos por lo menos respecto de lo que estábamos acostumbrados sin embargo este año estamos observando el crecimiento de los visitantes de otros países en nuestro esfuerzo por diversificar el atractivo turístico de México por ejemplo turistas rusos hemos recibido casi un 60% más 45% más de brasileños 40% más de peruanos 30% más de turistas chinos y 28% más de turistas colombianos además de que los canadienses se han aumentado también en un 7% en lo que va de este año tenemos que hacer mucho más amigas y amigos y por eso para el gobierno federal al igual que ustedes el turismo es una prioridad nacional por eso declaramos 2011 como el año del turismo para México por eso firmamos no sólo gobierno federal y gobiernos estatales sino también sector privado las cámaras los turisteros los operadores el acuerdo nacional por el turismo y el objetivo como se ha dicho y tenemos que ponérnoslo muy bien en la cabeza es hacer que México sea uno de los cinco países más visitados del mundo si México es seguramente uno de los cinco países más hermosos del mundo pues claro que tenemos que llegar a esa meta en esta década y lo vamos a lograr esta reunión es para hacer un recuento de cómo vamos en el acuerdo por el turismo y a las voces del sector privado expresadas en la persona de Jorge Dávila lo que ha señalado también el gobernador de Sinaloa a las voces de los gobernadores que hemos escuchado es importante revisar algunas acciones relevantes para poder fortalecer las que van bien corregir las que necesitan mayor esfuerzo primero uno de los compromisos de los diez que firmamos era multiplicar la conectividad con la secretaria Guevara detectamos un problema medular si supusiéramos que un día los turistas del mundo se deciden venir a México y venir a ocupar todos los cuartos disponibles que tenemos digamos tenemos más o menos 330 mil cuartos disponibles no habría asientos de avión suficientes quizá ni para llenar la mitad de sus cuartos porque México tiene un problema de conectividad muy fuerte que se ha agravado desgraciadamente por los problemas financieros que ahora está sufriendo mexicana de aviación entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿y qué estamos haciendo? multiplicar la conectividad por esa razón por ejemplo en materia aérea está el gobierno mexicano permitiendo que lleguen a destinos turísticos nacionales la mayor cantidad de líneas aéreas internacionales posibles antes eso no se podía ¿por qué? porque teníamos la política de que sólo llegaba una aerolínea extranjera sin una aerolínea mexicana podía ir a ese país y pues sí sonaba muy lógico pero la verdad hay mucha gente que quiere venir a México que sus países tienen líneas aéreas y que no los dejábamos venir y lo que estamos haciendo es autorizar una gran política de conectividad sin que haya necesariamente la reciprocidad si lo que queremos es que vengan a Mazatlán lo que queremos es que vengan a todo el país claro puede haber rutas muy competidas muy propias de las líneas nacionales bueno reservémoslas pero las rutas turísticas amigas y amigos honestamente dejemos atrás una serie de prejuicios y hagamos que el turismo venga en serio a México con sus propios aviones y eso es exactamente lo que vamos a hacer de hecho los convenios que estamos haciendo con algunas líneas turísticas líneas aéreas muy importantes del mundo pueden incrementar en decenas o en cientos de vía de vuelos al año a puntos turísticos de México tan solo con cambiar un poco esa política también estamos aumentando la conectividad en carreteras en la firma del acuerdo por ejemplo comprometimos mil 750 millones de pesos solo para conservar y señalizar más de tres mil 500 kilómetros de carretera a lo largo de nueve rutas turísticas en 15 estados yo aquí les voy a pedir a mis amigos aquí presentes todo el sector público privado y le voy a instruir aquí a la secretaria que ponga una oficina o un área específica para resumir todas las recomendaciones de señalización carretera porque en honor a la verdad si uno no se sabe el caminito la verdad en México la tradición es que uno no llega las carreteras dicen para un lado pero son los anuncios de hace 40 años que ya no tienen las carreteras nuevas entonces hagamos un gran esfuerzo por señalizar para gente que hay muchos que no podemos comprender o intuir claramente dónde va la carretera pues todos necesitamos la verdad que nos digan pues faltan tantos kilómetros y esta es la vía corta esta es la vía larga y no sólo al pueblo que sigue sino pues hasta donde queremos ir esa conectividad por ejemplo una una buena cosa que pues un buen ejemplo es precisamente lo que va a ocurrir aquí con Mazatlán una gran obra yo creo que la mayor obra carretera que se haya hecho en México por lo menos hace mucho tiempo va a ser la Mazatlán Durán dicen que la carretera por ejemplo va a reducir unos dicen que antes se hacían hasta ahorita se hacen 8 horas se va a reducir a 3 horas otros dicen que si hacían 6 se va a reducir a 3 lo que sea pero a mucho menos de la mitad y para que ustedes se imaginen cómo va a estar la carretera vamos prácticamente a partir la Sierra Madre Occidental es una carretera que va a tener más de 80 túneles algunos de 3 kilómetros y más de 115 estructuras la mayoría puentes uno de ellos que sí me gusta describir es el puente Baluarte Bicentenario sobre el río Baluarte y les repito la descripción entre el puente es un puente colgante más bien es un puente de tirantes por eso se llama tirantado para las columnas que sostienen al puente ya se ha gastado más concreto que todo el que se usó para hacer el estadio Azteca el puente mide un kilómetro y medio va a medir pero entre la última columna de este estado de Sinaloa y la primera columna del estado de Durango va a haber 520 metros de distancia sin una sola columna una carretera una carretera de cuatro carriles colgando de cables de acero sobre una altura de más de 400 metros sobre el río lo que va a ser el puente atirantado más grande del mundo y eso ya lo tenemos absolutamente comprobado eso es a lo que me refiero con conectividad en segundo pues acciones para fortalecer la infraestructura turística se han transferido a los estados mil 700 millones para 300 obras más o menos de infraestructura turística se han detonado más de 3 mil 400 millones de gasto para imagen urbana para oferta turística por ejemplo hemos majerado la imagen de pueblos mágicos que se le han destinado ya más de 200 millones en lo que va del año otros programas de infraestructura es por ejemplo nuevas carreteras la carretera Oaxaca Huatulco que igual no es de la misma magnitud ni costo que la Mazatlán Durango pero va a reducir el traslado de Oaxaca a la costa también de más o menos 8 horas a aproximadamente 3 horas una gran obra de infraestructura tercero estamos fortaleciendo la promoción turística estamos hablando de México como ha insistido la campaña de Concanaco Servitur hablando bien de México pero hablando mucho de México entonces yo le dije a la secretaria alguna vez hay que hacer lo que sea por promover al país si es necesario tirarse de una cuerda nos tiramos por promover al país no creí que me lo tomara tan en serio y efectivamente pues ahí estamos promoviendo a México porque estamos muy muy orgullosos de nuestro país y estamos invirtiendo fuertemente en la promoción desde la firma del acuerdo este año por ejemplo más de 700 millones en campañas al mercado nacional internacional estamos intensificando la edición de riquezas naturales del país tenemos la cumbre mundial de aventura en octubre por ejemplo en Chiapas tenemos este día internacional de turismo aquí en Mazatlán tenemos desde luego muchos muchos eventos el propio tiangues turístico itinerante en fin en cuarto estamos fomentando la inversión pública y facilitando el financiamiento al sector hemos otorgado crédito por más de 4 mil millones de pesos a pequeñas y medianas empresas turísticas exclusivamente hemos también a través del fondo PYME apoyado otros programas moderniza Tesoros de México Punto Limpio en favor de casi 5 mil micro pequeñas empresas turísticas quinto queremos incrementar la competitividad de los destinos de empresas turísticas hemos capacitado a más de 40 mil personas y hemos ofertado más de 15 mil vacantes en la semana nacional de la feria del turismo y hemos entregado 6 mil becas para trabajadores del sector queremos que México se distinga al visitante por su experiencia personal que cuando diga me fui de vacaciones y le pregunten porque siempre nos preguntan eso y cómo te fue la respuesta sea muy bien y eso depende de la calidad en la atención y nuestra gente debe estar capacitada para dar la mejor calidad en sexto lugar estamos promoviendo un desarrollo sustentable del sector no sólo porque los mexicanos y especialmente un servidor está absolutamente convencido de la necesidad de proteger el medio ambiente sino también amigas y amigos porque veamos en el siglo XXI el medio ambiente va a ser el gran atractivo turístico del mundo y si tenemos la cuarta biodiversidad más importante de la tierra tenemos una verdadera mina de oro turística si sabemos cuidar nuestra biodiversidad y desde luego quiero reconocer también todo lo que han hecho los distintos actores del sector privado todas las acciones que se han implementado por las dependencias del gobierno federal y que forman parte del acuerdo nacional por el turismo significan una inversión superior a los 9 mil millones de pesos y hoy mismo aquí en Mazatlán vamos a aprovechar para dar un paso adelante en el impulso al nuevo centro integralmente planeado aquí en el sur de Sinaloa en el sur de Mazatlán que al rato vamos a anunciar cuál va a ser su nombre comercial de batalla el centro de Teacapán pero tiene un nombre especial que lo hemos medido muy bien con distintos especialistas mercadólogos de todos los nombres que recibimos de propuesta y hay un hombre importante que pondrá nuevamente a Sinaloa pues en el punto de referencia internacional en materia de turismo quiero reconocer amigas y amigos finalmente el esfuerzo de todos por cumplir el acuerdo nacional por el turismo la iniciativa privada está teniendo un papel muy relevante tenemos inversiones ya por más de 4 mil millones de dólares privadas comprometidas como parte del acuerdo quiero reconocer también el esfuerzo de la señora y los señores gobernadores que le han echado muchísimas ganas a promover el turismo a pesar del difícil entorno nacional e internacional el éxito de este acuerdo amigas y amigos depende de lo que hagamos cada uno de nosotros tenemos problemas sí pero estamos enfrentando esos problemas y los vamos a resolver pero independientemente de ellos tenemos un gran país un México verdaderamente hermoso un México que merece ser conocido por visitantes de todo el mundo un México que merece ser conocido desde luego por los propios mexicanos tenemos que ver que nuestra gente tenga la accesibilidad la oportunidad de poder visitar su propio país y conocer a fondo a nuestro querido México yo les agradezco una vez más su asistencia a este evento a siete meses de la firma del acuerdo nacional por el turismo y les pido que redoblemos el paso que nos propongamos en serio que todos los mexicanos seamos promotores del turismo del país que todos hagamos que nuestro México sea visitado por propios y extraños y que a través del orgullo nacional a través de decir la verdad de cómo es México de la belleza de nuestro país a través de poner en proporción la dimensión de nuestros problemas podamos verdaderamente hacer del turismo lo que queremos una actividad honesta rentable de la cual ahora viven más de siete millones y medio de familias pero que pueden vivir de ella muchos muchos millones más hagamos de México verdaderamente el destino privilegiado del turismo mundial tenemos con qué y lo vamos a hacer muchísimas gracias y enhorabuena Mazatlán es así como damos por concluido este evento se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos agradeciendo su amable asistencia que tengan muy buenos días Gracias por ver el video.